Hola amigos y buenas tardes, ya estamos acá en casa de Manuelita ya que ahí sí que ahí está todo el grupo completo, saluden de una vez Hola amigos, saludos Vaya wey, así que ahí están toditas las chicas ahí está Isaías, estamos contentos va carnal Ah sí, ayudando un poco Vaya me llega, me llega Vaya pe, ahí está Giovannito, ve no sé qué nos va a decir Giovannito Estoy contento, estoy con mi esposa Ay, me llega, me llega Estoy muy contento, la verdad que estar al lado de tu mamacito uno pues uno se siente como que el corazón se une Ah sí, se une Vaya, pues que tal Manuelita Bueno pues ahí, gracias a Dios todo bien Vaya, contenta Ah sí, aquí estamos contentos todos Y pues yo estaba allá en la casa y me dijo Mi amor, ¿será que me puede traer unos pepinos? ¿Quién quiere hacer unos pepinos ahí, locos? ¿Loco está con una olla al rato? Yo dije, ¿cómo le yo? Un pepino loco, yo pensé que el loco me iba a bajar Sí Un huevillazo, tal vez no te va a quedar loco en tu buen rato Bueno entonces yo fui a la tienda pues compré ahí lo necesario para que no solo se antoje porque nosotros también tenemos antojo Ah sí, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no tenemos antojo? Ahí sí que para todos ahí ya que mi esposa anda de antojo pues ya es de chiquitín y anda pidiendo cositas Ajá, ya anda pidiendo Ah sí El primer día anda pidiendo Ah sí, el primer día anda pidiendo ya Ahí, pues vamos a comer toditos ahí unos pepinitos locos ahí toditos y a disfrutar Vaya pues carnal, así que ahí están ellos ya pelando el pepino ya Bueno, denle pues, denle, no paren Esos son incalidad de los pepinos porque son así gorditos y caben lo que es más gordito Y ese pepino está bien pagando El pepino está bien recto, mira ¿Cuál es el que está recto? El de este está igualito a Chipi Bien paradito ¿Qué tal doña Cristina? Ah bien, mira los patrojitos como están haciendo los pepinos ¿Antojos? Oye Cristina no lo vea Yo estoy cuidando a los patrocitos Ya había probado esto Espérate papá, está hablando doña Cristina, no le puedo Ajá Están cuidando al patrocito Chepe interrumpió ahí Vaya pues chiquitín ¿Qué pasó nene? Va a grabar él y se ve Va a grabar, ¿usted pues yo como? Fíjate Vaya pues chiquitín Y Chepe se no No es que como estaba hablando doña Cristina Y no le podía ir a enfocarle y si esto Y Chepe... ¿Qué tal papá? Bien 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 cansado No tenga pena papito Así que aquí vamos a comer todo ¿Está bien? Aquí va Chepe Así que igual nos va a visitar Nos va a visitar Nos va a visitar Nos va a visitar Pepe nos locos Ajá Pepe nos locos Muchísimas gracias a Yoba Que nos ha visitado a Pepe nos locos Guau Nos antojo de la Manuela Ah sí pero a todos se nos antojó al final Ay mira Teo A ver Mira Esto pues creo Va a ir adentro Los taqueritos van a ir paraditos Con su limoncito Su salita Su tajín Y pues en otro Lo que es elotito Elotito Wow Yo creo que van a haber varias personas que se van a antojar también ¿Pero ustedes ya lo habían hecho o no? Ya 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 Y entonces Nos antojó ¿Hace cuándo lo hicieron? ¿Hace cuándo lo hicieron? Y como yo estaba viendo un video que hicieron la vez pasada ustedes Escavar ayer me apareció en YouTube Caño mire que te hicieron ustedes esos pepinos locos Ajá Y entonces yo dije ah está bien, está bien Creo que eso más eso le dieron ganas a mi esposita A mi esposita chula y hermosa De tres Espérame Ah sí El que me vio el video es que porque se le antojó también Ah sí Un pepinito Wow Miren que túnel tiene aquí esto Túnel Santa María Ahí está Vaya pues sí que ahí está una chica atándole Ay mi amor yo estoy contento porque estoy de tu lado Wow Qué chulo va yo Estar al lado de su esposa Ay es lo más lindo que puede haber uno Más que hay amor pues es lo más Ay mira usted si ya no llega a grabar que es el botón No está Ya le digo yo Conte Ahí mira yo si quiere llegar a grabar Que Que Ah no, es que uno tiene que salir, aunque uno si quiere, uno si quiere, ah que bollote tiene el pepil, yo me voy a decir demasiado grande carnal, está bien pa, ahí está bien, ay pues, no yo te decía que uno quisiera estar con su esposa pero tiene que salir a trabajar para ganar el pan de cada día, pero antes de venirte pues, ah si, y ni amor, que tiene cosas bonitas amor, que ya, ah, porque veniste un solo adentro, quote, enojado el amor se acaba, ajá, ah igual cuando, cuando te vas, yo la vez, cada rato mi esposa, y cuando me exijo, le digo que tenga, cuidado mi amor, y, me vengo, ah si, ay dios mi amosito, su nombre es, muy bello, pero prefiero decirle mi amor, el nombre de Chepie también, es muy bello, el de chefe también es bien bonito el nombrito, ay también de levisito no se ponga celoso le voy a decirle mi amor pero a mi chiquitín, 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 hey, va a comer piño loco, ya puede, aunque no tenga dientes pues va a comer mi tío me enseñó, oye, vaya pero chiquitito, ahí está el bebecito hermoso, ya que cada día va creciendo más y más y más si va a poner así a lo que al siguiente paso ya van a echarle ellos el taquerito adentro del del pepinito y medio chile toriado como dijo el niño de Oxxo deliciosa mira como quedaban en forma de vasitos así quedó al final, vasitos ya se le estaba cayendo la cara no, no te salió no, no te salió hay que llamar a chefe aquí está el patrullo destructor ah sí, ahí está pero qué es ese chefe ah chepe está cargando el bebé está ahí está encostado la paca ah sí, ahí está cuidando el bebecito porque así como Dashi ya está picando, está partiendo el limón, uno tiene que cuidar el bebecito si hay que hacer un plazo va a pasar una casa va, va así que está el Jovanito el son comer también el son comer wow pero qué como les tripan los taqueritos mira como se dan los pepinos, ve que sabroso mira como se mira el estripado te mando un beso a los pepinos yo pensé que a Kevin le mandaste ah no como son los taqueritos taqueritos los chicos antes de empezar se fueron a lavar la manita porque como se debe hacer para que uno esté bien coma sin sí ah sí es cierto ¿qué le echaron los? aquí la manita ahí está se me ha calambrado uy, se me hizo la... ahí está la mani sabe cómo se hace anda, me paro tu coñeco wow, wow pues ya no puedo resistir para que se ve más rápido ya no, yo lo que voy a hacer es cerrar mis ojos y dejar el desalejador aquí mejor porque ya no aguanto Jovanito tu belleza es fuerte tu belleza no, yo tengo mujer no hombre, pepino estoy diciendo yo tu belleza es muy fuerte yo a los pepinos estoy diciendo ay, ay, ay va, ahí está doña Cristina también dándole llenando las ollitas llenando las ollitas miren 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 no, doña Cristina no primera vez primera vez primera vez primera vez primera vez primera vez bueno pues así que bueno pues así que ah, está bien Jovan me llega carnal mira este ah, mira cómo se mira pues un día fui a la casa de nove ajá igual estaba haciendo nove ahí vos también va también va así tiene que ser me dijo y coño mire estaba haciendo sus antojitos allí a la zona así también ahí le dije yo así tiene que ser también va el carnalito ya con su chiquitín ajá ahí de lo que venga él también si es barón o hembra siempre es bienvenido a la familia porque qué lindo es un bebecito si es bonito querer también pero ajá pues hay bastantes personas que dirán ay yo nunca tuve eso ay yo no pues no es malo hacerle esto si me imagino no es un antojito y pues además no es otra persona es tu esposa es para complacer a su esposa ah, sí es algo bonito siento yo ah, sí es algo bonito pues porque siempre bueno mi esposa también cuando estaba abrazada también deseaba cosas y mi papá también contaba que mi mamá mi mamá deseaba está de cabeza bueno así que nos despedimos gracias ya continuamos ahorita continuamos amigos adiós y nos mandamos a todos